En la oscuridad Hacen besos como lo de ayer Pero eso trata de ser o no ser Simplemente no mirar atrás Es que un día hace la oscuridad En la oscuridad Hacen besos, esto es mía Y te lo niego alguna vez Pensé que no debía Pero nunca más me puede amar No me crees Quizás como alguna vida en un café Deja que piense que no existo Y a la escondida se amaré Mírate de mí si tú eres Mírate de mí si tú eres Solamente ver que estamos locos Mírate que el tiempo dura poco Que eso no sabes si tú eres Hacenme el amor si tú eres Sabes que soy parte de tu vida Mírate que arreglas Gracias Como mira Como mira Mírate que tu vida Que te amo Mírate que suerte Y no eres